Los franceses han llegado fuerte para ofrecernos grandes sorpresas. Quedaros hasta el final, que promete. Miyamoto, pero espera, ¿esto no era una conferencia de Ubisoft? Sí, Mario más Rabbids Kingdom Battle, con un interesante título de acción por turnos que recuerda a XCOM, pero más colorido, el 29 de agosto en Switch. Cómo no, ya lo conocíamos, pero Assassin's Creed Origins nos muestra todas sus virtudes con arena 4K. The Crew 2, con un abanico de opciones a la hora de competir, enormes, tierra, mar y aire. South Park, retaguardia en peligro, nuevo título de la saga de rol, serie de animación. El Aisha-Woo se transfiere a Ubisoft, perdón. Transfers será el juego en el que participará para PSVR, Oculus Rift, HTC, PS4 PC y Xbox One. Los mares embravecidos de Skull & Bones parten de la jugable de Assassin's Creed 4 y puede llegar a hacer temblar a Xioh Thieves. Just Dance 2018, cuando Scorpio conoció a Hatsume Miku. Otro título de South Park, pero en esta ocasión para móviles, Phone Destroyer, Starling Battle for Atlas, combate con naves y una especie de figuras que podremos usar a modo de amigo personalizable. Step tendrá expansión, Road to the Olympics el 5 de diciembre. Y como no, War Cry 5 y sus sectarios de Montana. Y aquí llega la sorpresa, Beyond Good and Evil 2. Cierra con una espectacular cinemática para delirte de todos. Fin. Poco nos queda en este 2017. ¿Qué os está pareciendo? Vamos a por la siguiente. ¡Gracias!